Este es el museo del automóvil de Moulouse en Francia y aquí nos encontramos con todo tipo de vehículos de todos los tiempos en perfecto estado, muy bien documentado y aquí concretamente está ante nosotros posiblemente el mejor vehículo de la historia, el Bugatti Royal, un coche que ya en 1929 tenía 300 caballos, alcanzaba 200 por hora, medía 6 metros y pesaba 3 toneladas, una auténtica maravilla.